Nos agradecemos, queríamos entregarle el trabajito que hicieron los chicos de primer grado para ustedes. De primer grado, sí. Han trabajado acá con su señor Andrea. Sí, yo soy la docente de primer grado, ellos son dos de los chicos y a la propuesta la hicieron en casa con las familias. Bueno, así que, bueno, muchas gracias por este momento. Y, bueno, acá la directora les hace entrega también de un obsequio. Desde ya, muchísimas gracias, muchísimas gracias por participar, por venir, por contarnos, por conmovernos. La verdad, a mí también me emociona esto, porque somos contemporáneos y, bueno, la verdad, agradezco, agradezco esto. Y, bueno, este es un presente de nosotros para ustedes por todos estos días. Gracias. 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 No.